Anoche me fui de fiesta Señores, que gran sorpresa Allí se encontraba Pedro con una linda muchacha Allí se encontraba Pedro con una linda muchacha Pedro, que no bailaba Nunca tomaba tragos Siempre estaba encallado y alegremente gritaba Siempre estaba encallado y alegremente gritaba Aquí hay un hombre gozando Aquí hay un hombre gozando Y ese soy yo Aquí hay un hombre gozando Y ese soy yo Un hombre gozando Un hombre gozando ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un hombre gozando